Durante la vinculación a este programa hemos aprendido a programar, a desarrollar algoritmos de tal manera que podamos ejecutar algunas tareas que podemos realizar acá en nuestro contexto. El acompañamiento que hemos recibido de parte del Ministerio TIC a través del mentor y a través de esa alianza que han desarrollado para nuestra capacitación ha sido de manera muy especial, ya que cada vez que hemos necesitado desarrollar cualquier actividad, el mentor, que es esa persona que tenemos nosotros aquí a nuestro lado, ha estado ahí para apoyarnos y sacarnos de todas esas dudas que hemos llegado a tener. De antemano quiero darle gracias al Ministerio TIC, ya que estos programas traen muchos, pero muchos beneficios para los estudiantes, muchos beneficios también para los padres y para toda la comunidad en general.